¿Qué es el costo de diseño? Hablar de costos no es una ciencia exacta, eso te lo garantizo. En el ejercicio, para establecer tus costos, para que vivas como independiente durante un mes, de forma digna y de forma cómoda, yo he inflado los precios, en eso te hallo la razón. Por ejemplo, todo lo que hemos presupuestado para alimentación se asume que tú vas a desayunar, almorzar y cenar fuera de tu casa, pero esto es muy poco probable que suceda el fin de semana o que gastes tanto dinero diariamente en alimentación. Por ejemplo, también en el transporte, es muy poco probable que los fines de semana tú gastes los mismos cuatro autobuses y la misma carrera mínima de taxis los sábados y los domingos. Tú puedes, si quieres, establecer tus parámetros, tus costos propios para establecer tu hora profesional de trabajo o tu día profesional de trabajo o tus costos mensuales, si es que consideras que deben ser más baratos o deben ser más costosos. Un consejo, nunca le digas a un cliente que el trabajo que vas a desarrollar es fácil, que el trabajo que vas a desarrollar puedes hacerlo en cinco minutos, en diez minutos o en quince minutos. Así, tu creatividad te permita desarrollar esa propuesta gráfica en ese tiempo tan pequeño. Uno debe tomarse el tiempo para investigar el proceso, para bocetar y para poder entregar una propuesta idónea, adecuada a un cliente. Yo asumo, por ejemplo, en el problema del plegable que tú vas a tener que investigar y bocetar durante un día, en otro día vas a tener que realizar el archivo y el último día va a ser para correcciones y para entregar los archivos finales para impresión. Entonces, esto te permite, y voy a utilizar un término que es un colchón de tiempo, eso te permite utilizar un colchón de tiempo para que tú no estés afanado en un momento dado entregando tu propuesta. Tú tampoco puedes cobrar tus costos fijos a tus clientes en un trabajo. Por ejemplo, si el día de mañana el arriendo de una oficina que tienes es de dos millones de pesos, tú no puedes cobrarle en el diseño de este plegable al cliente ese arriendo que es de dos millones de pesos. Eso encarecería el presupuesto que tú vas a entregarle a ese cliente. Nosotros, y te recuerdo algo que está en un texto anterior, nosotros cuando elaboramos cotizaciones estamos elaborando o estamos trabajando sobre costos variables.